¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, bienvenidos al canal Un Día Más. Seguimos con Final Fantasy VII Remake, la guía al 100%. He hecho un cargado anterior, ¿vale? Para hacer lo que sería el minijuego del rompecajas en modo normal, ¿vale? Todos los niveles que tiene el modo normal, ya que hay un trofeo por hacerlo. Como os comenté anteriormente, bueno, pues está también el modo difícil del rompecajas. A ver, pasamos esto. Y bueno, pues aquí. Ya os comenté anteriormente que el modo difícil del rompecajas se desbloquea a partir del capítulo 14. Pero hoy vamos a hacer el modo normal para sacar el trofeo. Ok, Cloud. Estás en tiempo para nuestro juego favorito. ¡Wackabox! ¿Quieres entrar? ¡Es súper divertido! Las reglas son fáciles. La persona que quita la mayor caja es el campeón del trofeo de la huelga. Vale, pues tenemos que hacer esos objetivos. 10.000, 20.000, 30.000, ¿vale? Ya esto lo vimos. El rompecajas. Hay que romper cajas hasta que se agote el tiempo, ¿vale? El máximo posible. Pues venga, vamos allá. Esta es un poquito más dura, pero le damos. A ver si se rompe ya. Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿No se rompe? Ahí va. Vamos dando. Vamos dando. Eso, a ver si ya segunditos. Vamos. Vamos allá. Claude, apunta, hijo. Apunta, Claude. No me hagas esto, ¿eh? No me hagas esto, ¿eh? 33.300. 33.300. Vale. Pues aquí lo tenemos. Método antiestrés. Por conseguir todos los niveles. ¿Estás disfrutando? Heaps. Vale. Vale. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo de hoy. Que ya sabéis, para sacar este trofeo tendremos que sacar 30.000 puntos, ¿vale? Y ya con eso, pues el trofeo sale solo. Que sería el tercer nivel del rompecajas. Y recordad que para que se desbloquee el minijuego hay que completar el encargo de la patrulla pueril. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo de hoy, como siempre, comentadlo, compartidlo, dejad un buen like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.